A través de todos los tiempos y hasta nuestros días, varias manos se han debilitado. Banderas que han sido mantenidas en alto durante largo tiempo en forma unida han sido derrotadas por el enemigo y han caído en tierra. Sin embargo, hoy, el Evangelio puro es predicado en todos los lugares de la tierra, tal cual lo visionaron los mártires, para comprobar que la lucha de la Iglesia no es en vano. Si esta no fuera dirigida por Dios después de un tiempo de opresión y persecución, se habría conformado con una existencia tranquila. Pero no, la fidelidad a los principios divinos han sido siempre su estandarte. Por eso no debemos traicionar la verdad y a estos fieles testigos, eligiendo un camino más fácil, necesariamente. Somos llamados a seguir la obra en el mismo lugar donde estos luchadores la han tenido que luchar. Nuestra condición como Iglesia es solamente la de confesar a nuestro Señor Jesucristo, el único Señor de señores, el Rey de reyes, y hacer resaltar que la Iglesia se disuelve a sí misma cuando la confesión de Jesucristo y de su santa verdad ya no es para ella la ley suprema. Otra vieja generación está por terminar y una nueva está creciendo. En amor de Cristo, oramos para que toda la descendencia de nuestros pioneros y la juventud de nuestros días sea tocada por el poder del Espíritu Santo a imitar a estos luchadores y levantar en alto la verdad del Evangelio puro. Porque para los que ya no están y para los que estamos en pie, será cumplida la promesa de la revelación de Jesucristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.